Mapocho Aguas Abajo, recuperando el patrimonio natural y cultural del Mapocho periurbano. Mapocho 42K Lab se traslada a Río Abajo con un nuevo proyecto que busca poner en valor el tramo periurbano del río Mapocho. La iniciativa, llamada Mapocho Aguas Abajo, consiste en un atlas que abarca los 55 kilómetros del corredor ribereño no canalizado de este río, que recorre seis comunas del suroeste de la región metropolitana desde Pudahuel hasta el monte. A través de cartografías, se busca ejecutar un diagnóstico de los atributos y vulnerabilidades de cada tramo de este cauce, generando una herramienta que quedará a disposición de los municipios para generar a su vez una estrategia de revalorización y conservación del ecosistema ribereño. El proyecto es una iniciativa de Mapocho 42K Lab UC, un laboratorio de diseño y de implementación de proyectos de paisaje que desarrolló hace más de 12 años el proyecto homónimo Mapocho 42K, que diseñó un sistema de parques integrados en la ribera urbana del río Mapocho. Hoy, de la mano de un equipo interdisciplinario de profesionales, busca darle una nueva cara al tramo menos visibilizado de este río, que posee una gran riqueza ecosistémica, paisajística y patrimonial. Nuestro interés fue relevar y poner en valor los atributos de este correo ribereño, entendiéndolo como patrimonio natural y también como patrimonio paisajístico, que desde el siglo XIX fue uno de los principales balnearios de Santiago. El proyecto comienza a desarrollarse en 2020, luego de que el equipo ganara el Fondo de Patrimonio Cultural del Ministerio de las Artes y las Culturas. Durante dos años se dedicaron a estudiar el tramo periurbano del río Mapocho, trabajando de la mano de los municipios y de la ciudadanía, mediante biorrutas llevadas a cabo en los territorios con la ayuda de organizaciones medioambientales locales. Lo que insistimos fue en sintetizar una estrategia, un modo de actuar sobre este territorio, a partir de reconocer tres atributos sobre los cuales uno podría darle accesibilidad a las personas y generar verdaderos pasos públicos vinculados al río. Esta estrategia contempla un sistema integrado de humedales, parques ribereños y miradores, que están señalizados en el mapa junto a otros sitios de interés, como lagunas, cerros, sitios patrimoniales, accesos, plazas, avenidas y ciclovías. Hoy día yo creo que existe una conciencia mucho mayor de soluciones basadas a la naturaleza, que permiten darle mejor convivencia entre el urbano y el espacio fluvial, a partir de no solamente canalizarlo, o sea, evitar esa canalización y generar riberas más naturalizadas, restauración ecológica, generar, por ejemplo, bafe, ¿no es cierto?, entre las zonas más urbanas y el cauce a partir de mayor vegetación que permitan generar esas áreas de amortiguación. Bajo la premisa de devolverle su espacio al río, es que el Atlas delimita un espacio ribereño que asegura una buena relación río-ciudad. Esta delimitación también contempla toda el área del cauce que debería estar bajo la declaratoria de humedal urbano, lo que le otorga al río una figura de protección legal. Las comunas de Peñaflor, Talagante y El Monte ya declararon el río Mapocho como humedal urbano y se busca que todo el río sea declarado como tal.